Hola a todos, un saludo. El día de hoy les voy a enseñar a instalar un emulador de la calculadora HP50G en un sistema operativo de GeneoLinux. Siendo más específico, Lubuntu 1804 LTS de arquitectura de 32 bits. Para empezar, en esta máquina no se ha instalado una herramienta que permita la compatibilidad para software desarrollado en Windows. Para ello el primer paso será hacerlo. En este caso la tecnología que buscamos instalar es Wine. Por lo pronto puedes poner en tu terminal Wine. De esa forma te señala el ordenador que no se encuentre instalado. Y te da las opciones, ¿no? La versión en desarrollo y la versión estable. Antes de continuar, revisando en internet, llegamos a esto. ¿Cómo instalar Wine en Ubuntu 1804 LTS? Señala de que hay un procedimiento que es este. Te dice, ¿no? Primero abre la terminal. Ya tenemos abierto la terminal. Y dice que deberás habilitar la arquitectura de 32 bits. Por lo tanto, ponemos esto en la terminal. Control, clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Entra en teclado. Seguido me pide la contraseña de superusuario. Estoy ingresando. Aunque no se ve porque así funciona GeneoLinux para protegerlo. Ya se ha habilitado la opción para la arquitectura de 32 bits. Ahora invoca que debemos importar las llaves y añadirlas al sistema. BWGET es para descargar de internet estas llaves. Copio, clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Entra. Esperamos. Ya se ha bajado ello. Seguido, la siguiente línea. Sombreamos. Copiamos. Copiar. Voy a terminar. Clic derecho, pegar. Enter. Ya está. Ok. Genial. Seguido, dice... Hecho esto, vamos a añadir el siguiente repositorio al sistema. De momento no hay un repositorio para Ubuntu 18.04 LTS. Esto dependerá de la fecha de publicación de este blog. En mi caso es junio 2020. Y supongo que la fecha ya estará disponible. Aún así vamos a seguir este procedimiento. Porque en la parte final de esta entrada, te también señala, ¿no? Cómo desinstalar en caso hay algún error. Entonces, copiamos esta línea. Clic derecho, copiar. Para seleccionar todo, lo único que hago es doble clic izquierdo. Uno, dos. Más rápido. Uno, dos, tres. Ah, mira. Entonces son tres clics. Tres clics rápidos. Copiar. Clic derecho. Pegar. O en teclado, control, shift, V. Enter. Se está conectando a ese repositorio. Esperamos que descargue. Tomará algunos minutos. En este caso, parece que hay una ruta que no está disponible. Acá no se ha impreso error. Vamos a al final verificar, ¿no? Que todo esté en orden. Si es que no fuese así, lo desinstalamos. Y según la terminal que nos señalaba, daríamos simplemente esta instrucción. Como menciono, nos estamos volviendo de un blog que al menos tiene buena reputación, ya que cuando tengo inquietudes o demás, suelo buscar y usualmente llego a ese blog. Seguimos esperando que finalice. En la parte inferior, observamos el consumo del procesador de los CPU y de la memoria RAM, ¿no? Vale, aparentemente no está disponible en su totalidad todo el repositorio. Aparentemente ese blog es antiguo, la entrada. Sigue en calidad de espera. Está que hay que consulta. Esperamos. Bueno, voy a insistir de que la instalación parece que el repositorio es antiguo. Vamos a la parte final. Ah, en la parte superior tal vez me diga la fecha de publicación. No, en realidad no salía nada. Hemos probado con el primero y hasta el segundo. Control-C. Y acá, Control-Shift-V, pegar. Seguimos todo el procedimiento y al final lo vamos a quitar. Así también que nos sirve para verificar, ¿no? Esta fecha sobre ese blog y los enlaces, el camino que nos señala. Si es que está disponible o no. Dejamos al ordenador que haga por sí mismo las tareas que se les ha indicado. Se repite. Esta ruta del URL ya no está disponible. Acá vemos que en la parte inferior ha saltado un mensaje de notificación. Clic izquierdo para ver si nos muestra. Y dice, ¿no? Ocurrió un error. Ejecute el gestor de paquetes con el botón derecho sobre el menú apt-get en la terminal para ver qué está pasando. Correcto. Premiso denegado. En cuanto a los permisos, usualmente se da porque no se está trabajando en modo superusuario. Según la guía no se ha requerido eso. O digamos la guía por defecto ya está en superusuario. Vamos a probar la tercera y última línea. Enter en teclado. Y lo dejamos ahí cargando. ¿Desea instalar? Sí. Simplemente le di clic en sí. Y lo dejamos ahí resolviendo el caso al ordenador. Tocará esperar unos minutos. Al final de estas instrucciones vamos a actualizar los repositorios con cuatro líneas, ¿no? Cuatro líneas convencionales. Sudo apt-update, sudo apt-dist-upgrade, sudo apt-upgrade y sudo apt-auto-remove. Hasta que se instala en teoría el Wine. Según veíamos hay rutas que no están disponibles. También será necesario de la página oficial hpcal.org descargar el emulador con el cual deseamos trabajar. Entonces, según veo, vamos acá. Tenemos en cuanto al Wine estable, ¿no? Finalmente solo debemos escribir el siguiente comando para instalar en nuestro equipo. En la versión de Wine 3. Luego, también tenemos acceso a la rama de desarrollo de Wine. El cual contiene muchas más características y mejoras que la 3.0. Pero el problema es que al ser una versión en desarrollo, corre el riesgo de que, digamos, existan algunas fallas durante la ejecución. Esto es la versión Wine developer. Eso no lo vamos a usar todavía. Invocamos a la versión de Wine que nos señale qué opción está instalada en el ordenador. Se dice que tenemos Wine 3.0.4. Que está bien, ¿no? Está por encima de la fecha que nos brindaron esto. Ahora actualizamos todo. Sudo apt update, como les señale. Cuatro rutas. Si imprime error en alguna de estas rutas, como lo vemos acá, está que nos da error en cuanto a esta ruta de este repositorio. Dice que está roto. Sudo apt update, para actualizar en caso de algo se necesite. Sudo apt update. Sudo apt auto remove. ¿Qué pasa si ponemos Wine Terminal? Te dice de que ya se ha instalado el Wine, ¿no? Al menos cuando vimos la versión ya estaba. Solo que acá tenemos algunos repositorios que no están funcionando bien. Son dos, ¿no? Uno, dos, tres. Para esto también dice que vea la página apt security. Nos detalle sobre la creación de repositorios. Clique en el navegador. Clique en. Buscamos en cuanto a... A ver, vamos a hacerle clic en actualización. Esperamos unos minutos que cargue. Tal vez deba cerrar el Firefox, para no demandar tanta memoria y procesador. Porque esta es una máquina con bajos recursos, donde aún así vas a por trabajar. Cierro por lo pronto esto. Simplemente es acomodarte, ¿no? Acomodarte las tecnologías con las cuales vienes operando. Cierro esto de momento. Ya, esa opción no era, porque simplemente dice que está buscando actualizaciones. Mi hipótesis es que a la fecha en la que se escribió ese blog, esa entrada, todavía no tenía una versión estable para 18.04 LTS, ¿no? Esto no me está dejando descargar actualizaciones, porque dentro de la terminal está en superusuario. Bueno, también no quiero bajar actualizaciones ahora, porque ya lo hemos verificado con el sudo apt-get y no era el momento. Simplemente, te dice que no hay actualizaciones disponibles. Bueno, está bien. Lo que estoy buscando, a ver, será que saca software y actualizaciones. A ver, clic ahí. Lo que quiero es desactivar estos repositorios, ¿no? Que parece ya no... Ya no están bien. A ver. Ahí ya, mira. Acá tenemos esta configuración para mi ordenador. Y dentro de esta ruta de la pestaña Otro Software, veo qué opciones están, ¿no? De las herramientas de Wine lo voy a desactivar, porque está, digamos, no se está usando. Me pide la contraseña. Voy a desactivar el Wine, porque en realidad no está sirviendo. Incluso debería quitarlo esto del Open Broadcaster, pero ese ya es de otro caso. Simplemente, en cuanto a Wine, le doy clic en recargar. A ver, está buscando repositorio. Esperamos un momento. Ahora, desde la terminal, repito, sudo apt-update. Y estos errores que veías, tanto en el punto 4, como en el posterior, ya no debería presentarse. Y aún así debería quedarse el Wine instalado, porque parece que ya está. Lo dejamos ahí verificando un momento. Sudo apt-update. Como veis, ya no sale el error, ¿no? Que salía en cuanto a ese repositorio. Lo que hubiese dicho, si es que, digamos, no hubiese sabido esto de los repositorios que no están. Hubiese dicho primero, prueba con la instalación convencional sudo apt-install-wine. A ver, como yo lo tengo instalado, install, flecha arriba, ahí falta una S. En mi caso, yo lo tengo instalado eso. Me dice leyendo, creando. El paquete Wine es un paquete virtual provisto por WineHQ estable. Necesita seleccionar explícitamente instalar. Entonces, dentro de esto toca hacer sudo apt-dist-wine. Bien, parece que ya tenemos el Wine instalado, así que vamos a continuar. Lo normal, hace algunos años cuando usaba el Wine, es que dentro de estas opciones, en uno de los lados me debería salir Wine. Vamos a verificar, ¿no? Si es que está presente o no. En cada una de las pestañas de estas opciones busco. A ver si es que aparece. En realidad no lo veo. No, no lo he visto. A ver, la idea en esta guía es instalar, te decía, el emulador, ¿no? Dentro de mis carpetas, lo que yo tenía es un emulador que descargué para la 49G. Según recuerdo, en Windows lo que yo hacía es, al ejecutable le hacía doble clic izquierdo o clic abrir con Wine y se invocaba. Lo mismo debería ser en este caso, no tendría por qué ser diferente. Busco el archivo de instalador, un punto exe, en el cual debería funcionar esto. En realidad no veo ese archivo que deseo. Tal vez sea esto de acá, clic derecho, abrir con Wine. Debería aparecer la opción. A ver, ¿qué abro este archivo de emulador? Desplazo. Y en realidad ninguno de los formatos es .exe. Bueno, no nos desanimamos. Seguimos. Subimos de nivel y vamos a buscar la 50G. Por lo tanto, dentro de Firefox buscamos. Cargue el navegador. Recuerda que la ruta es hpcal.org. Ya, cierro esto de acá. Acá me da algunas rutas para quitar, ¿no? El hp, perdón, el WineHQ que tenemos. ¿Qué ocurría si ponías en la terminal Wine simplemente? Error. 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 Esto también lo podemos instalar. Desde mi punto de vista no tendría por qué haber conflicto, ¿no? install, control, V. Te dice, hwine estable y está en su versión más reciente. Correcto. Entonces, tenemos lo que es el Wine en la versión estable. No hay que preocuparnos. Lo único que nos ha faltado es buscar un .exe para que pueda funcionar esto. Cierro esta pestaña. Ahora estamos en la web de hpcal.org. Está que carga. Dentro de todas estas opciones de la parte superior, me desplazo a la opción que dice emuladores. Clic ahí. Ahora, control, F en la parte inferior y pones 50. No, tenemos que buscar de forma manual. En la parte izquierda vamos viendo qué es lo que estamos verificando. Acá dice que esto es la 49, ¿ok? Te dije que estamos buscando la 50. Entonces, tal vez podamos poner acá, emuladores 50. Dice que nos encontraron resultados en cuanto a esto. Vale. Acá dice, ¿no? Portable, ahora accedemos a esto. Ya se ha descargado. Y lo vamos a mover a ver, para verificar. Eso por defecto está en la carpeta descargas. Nos vamos a descargas. Por acá buscamos el archivo portable. Control-X. Acá creamos una carpeta. Ahí ingresamos. Descomprimimos. Clic derecho. Extraer aquí. Esta es una imagen solamente. Bien. 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 no he encontrado el archivo .exe este es el centro de software de Ubuntu lo cierro porque no lo necesito será ahí que es esto clic ahí ya mira este archivo dice emu vamos a abrir esa opción clic en descargas vamos a buscar emu será que es esto control x a esto le pongo le voy a renombrar o mejor crear y lo metemos en carpetas ahí está carpeta 1 carpeta 2 accedemos a 2 control x control v descomprimir extraer aquí y la extensión de estos formatos acá dice .exe es el tipo de archivo que estábamos buscando acá dice con clic derecho cargador de programas wine en teoría debería abrirse el archivo como emulador para window está que carga en memoria esperemos esto dice wine no podía encontrar un paquete que se necesita para archivos .net puedes wine buscar automáticamente e instalarlo esto por ti clic en instalar hasta que busques archivo .net esperamos un momento esperamos un momento esperamos se ha dado la ruta ahora hay otro paquete que no se ha instalado y se requiere lo dejamos que lo haga automáticamente clic en instalar en realidad van viendo que no es nada del otro mundo super sencillo el ordenador imprime en pantalla las imágenes o interfaces que describen el tipo de problema y la solución propuesta como usuario en tu caso simplemente leyendo vas a avanzar esperamos esperamos entonces acá te da opciones ¿no? estás en la 50G ok ok señala señala de que el archivo KML no ha podido especificar el rooms tendríamos que verificar dentro de la carpeta lo han tenido acá vemos que el rooms está actualizado entonces es un error en cuanto a esto le doy clic en cancelar file open room cancelar cancelar subo de nivel ejecuto MUY abrir con gestor de paquetes repetimos la instrucción esperamos esperamos ok bien bien bueno de esta manera se ha bajado este emulador vamos a verificar haciendo una gráfica clic derecho a ver ok iniciar ecuación acá le vamos a dar seno de x más 3 enter y ras draw y observas observas que está bien vamos a cambiar el tipo de gráfico clic derecho salimos en primero clic derecho F3 acá está en función 2D función nos vamos a buscar 3D no fast 3D ok bien salimos errarse salir y vamos a agregar una ecuación en 3D eliminamos esta ecuación añadimos en realidad debería ser una función f de x coma y será que está mal será que hemos elegido mal la opción está en función tenemos que añadir 3D fast 3D ok ecuación editar bueno hace en realidad mucho tiempo que he dejado de dibujar en estas máquinas sería hacer memoria pero como vas viendo te está saliendo todo esta es la función sino anterior puedes trabajar con el zoom en realidad por acá le das clic en box seleccionas el rectángulo con el cual deseas hacer zoom clic en zoom y si le das clic en trazar te desplaza al cursor y quieres saber su posición lo tienes ahí picado y es así de esta manera como hemos trabajado esto vamos a cambiar la vista para el caso de la otra vista no se ha podido cargar correctamente hp the perfect scene ahí está funcionando muy bien y eso no en cuanto a la tabla de valores para esa función acá te sale para cuando x toma este valor cuál es su producto en y y así sucesivamente esto es la en realidad es un emulador como tal tal vez la interfaz gráfica no se parece del todo pero sigue siendo lo mismo porque tiene todo si nos vemos acá clic en clic derecho file te está mostrando las memorias eran flash flash y demás en el home es donde se instalan los programas programas y variables tipo listas tipo una ecuación ecu esto es una ecuación algebraica y es almacenada con memoria casdir es una carpeta automática que siempre se crea para digamos nuestro solucionador en cuanto a derivadas e integrales se puede resolver finitas e indefinidas es una buena herramienta esto creo que les va a agradar trabajar con ello vamos a guardar esta configuración bueno emu genial emu genial 1 guardar ahí tiene la ruta está acá emu genial 1 debe haberse guardado en esta publicación acá está el archivo simplemente su configuración lo cierro y ya está quisiera seguir bajando más programas bueno en la web oficial puede seguir bajando y con el wine ya debería funcionar con normalidad si vamos a bajar esto por ejemplo dentro de las etiquetas de la puerta digamos derecha te va diciendo que es lo que has obtenido en este caso es en idioma español donde yo uso la documentación y acá esto dice que es un emulador lo descargo subimos de nivel ya está descargado subo de nivel estoy dentro de las 50 y voy a crear mira cuantas carpetas son 1, 2, 3, 4 4 hemos bajado tenemos que control x en teclado o control clic derecho cortar me voy acá y lo voy a pegar ahora crear 4 carpetas según corresponda ok 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 ahora vamos a ir agregando en su interior y descomprimiendo extraer aquí esta es la documentación no un archivo si pdf bueno acá está la guía en español correcto si es que quieres revisarlo esto por el 48 y te dice el segundo lo ponemos en la carpeta de acá extraer extraer aquí a ver un archivo pdf bueno no es lo que traba te dije la 50 vamos carpeta 5 extraer yo estaba buscando la 50 en su forma horizontal será que esto lo copio no debería haber problemas si lo pongo en la otra carpeta que ha funcionado o tal vez si bueno esto fue hecho en agosto de 2010 sin desanimarnos seguimos avanzando subo de nivel a ver vamos a ver esto en 6 extraer aquí no en realidad ninguno de estos productos así el que buscaba yo recuerdo hace unos años que para descargar la versión que yo quería ponía acá hp50g peru emuladora vamos a ver si hay acá esta era la la página que accedía dhp dhp programas para pc ah ya mira acá están las herramientas acá está el emulador ya estoy buscando el emulador horizontal será y que es esto clic acá en descargar ya descargado ahí está acá y eso va a ser en carpeta 7 a ver si es que está completo con sus roms y todo ello como ya tenemos el wine es lo mismo que trabajar en windows así que normal accedes y buscas el archivo .exe ese es el archivo .exe la extensión clic derecho abrir con wine acá acá dice la vista hp 50g 4x ese es el que nos interesa esperamos brevemente y nos nos vamos acá a horizontal ok ok desea recobrar memoria no ok clic derecho a file y bueno clic derecho dentro de function la voy acá a ver que aparece si está con 3D te decía que esto no lo hago hace mucho tiempo no se encontró ecuaciones falta añadir ecuación añadir acá está de las componentes x y es lo que te decía vamos a dibujar a ver una función seno en este caso seno de x más coseno de y o más seno de y más seno de y función coseno coseno de y eras draw ok ya está viendo este producto vamos a aumentar la resolución de la malla para ello tenemos que ir clic derecho faz luego no ahí no era clic derecho blanco gráficos simplemente cuestión de recordar este es el zoom ¿no? el nivel de detalle le vamos a poner de menos 5 acá editar menos 5 5 menos 5 5 editar menos 5 5 maya 20 20 eras draw y esta es esta función que veíamos ¿no? seno de x más coseno de y pues eso amigos espero haya sido de su interés les haya servido guardo este perfil la ruta esta está en carpeta 07 y emu horizontal genial guardar el perfil y eso de tener digamos interés en saber más al respecto pueden buscarnos dentro de internet en el grupo programador shp50g ingeniería mecánica de fluidos por ahí que tal vez sin duda se puede conversar al respecto y nada creo que les va a servir el contenido un saludo no un saludo sin duda listened p tan gracias a